Música Acá estamos en ruta 20 llamada Baimaca-Pirú y este tramo justo acá son los 30 y parte de los 35 kilómetros que esto era antes campo, ¿no? Entonces un nuevo trazado, esta ruta estaba marcada unos cuantos metros o capaz que un kilómetro hacia mi margen izquierda y bueno, por un problema de mejor ubicación y de no romper y expropiar tierras de producción y ir por un lugar más de... yendo por encima de lo que es el quiebre de aguas de arriba de las cuchillas se optó por cambiar el trazado y llevarlo en esta... sin cambiar la longitud, es la misma longitud que el otro pero se optó por traerlo por este lado Estos 35 kilómetros nuevos tienen 4 puentes nuevos y conectan con... llegamos desde la ruta 4 y siguiendo hacia el oeste llegamos a ruta 3 que es de donde se está inaugurando este tramo desde la ruta 3 al arroyo Tres Cruces que de aquí dista unos 10, 15 kilómetros de aquí hacia rumbo a lo que es ruta 5 y esta ruta 20 restan los últimos 35 kilómetros que es llegando al poblado de Chamberlain a la altura de lo que es Chamberlain ahí en ruta 5 y está en este momento en obra ahí es otra empresa la empresa Chediac ahí se están haciendo 3 puentes y hay un puente ya terminado y se está terminando con los otros dos que es ensanchando y reforzando los cimientos de los puentes ya que esta ruta es una ruta donde pasa mucho tránsito pesado tiene una cantidad de tránsito que es bastante superior muy superior a los 350 camiones diarios y bueno, la construcción de esta ruta también fue hecha para soportar estas cargas aquí están pasando muchos tritrenes y este trazado nuevo de 35 kilómetros primero que le ha venido muy bien a la zona dado que para llegar a este punto se iba por camino de campaña y en el Arroyo Tres Cruces ahí se abre el camino existente para llegar hasta acá se abre hacia el norte y para llegar al punto de ruta 4 bueno, ahí hay una cantidad bárbara de kilómetros de más a lo que es este nuevo trazado son unos 25, 30 kilómetros más que hay que hacer si no estuviera este nuevo trazado yendo por el camino de tierra que había antes de alguna parte en balastro pero un camino muy complicado para circular que bueno, hoy por suerte esto queda toda una vía recta y conecta ruta 5 con ruta 24 y Nuevo Berlín ese tramo de ruta 3 a la ruta 24 y Nuevo Berlín ya fue inaugurado el año pasado acá estamos en la nueva ruta 20 nos acercó a la familia a la ciudad a los pueblos y también para ha sido un éxito para la gente los peones los empleados la gente que puede llegar acá en el medio de transporte que pueda antes teníamos barro nos podíamos quedar empantanados era todo un tema poder llegar acá también para la producción agropecuaria todo lo que es transporte de granos ganado de leña sobre todo ahora que con las plantas de UPM es una ruta que cruza el país de este a oeste y eso es una una ruta de tránsito importante justamente sobre todo para la producción ¡Gracias!